Con la garantía de R&J, representaciones y eventos, el local Doña Juanita, este sábado 6, 6 de abril, presenta El Gran Festival del Charango, llegarán, estarán los maestros del charango En el tribunal de amor, desde el cielo me dejé quejar, ya de pesar no haberme quedado Humberto Caballero Los de San Pedro Los Chascas de Potosí Teófilo Carvajal Jacinto Sarmiento El Domingo 7 de abril Los Internacionales Los Fieles del Charango Te deleitarán con sus éxitos y prejuicios, desde su cre Bolivia, frente a frente A Selena Ticona Será un concierto muy diferente Habrán muchos regalos, solo en el local Doña Juanita Transmisión en vivo, por Radio Pasión, 91.0 Y Radio Estrella, 87.9 Por vía online El lugar de diversión, es en la Avenida Tacna, frente a Sente, lado Pensión Salvador Es una invitación, del local Doña Juanita ¡Te esperamos! Todo de entrada es con carnet de identidad ¡Gracias! ツ Gracias por ver el video.